Música 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 ¡Vamos macho! ¡Ahí tienes uno! ¡Muéltalo! ¡Tienes poca vida! ¡Buena la verdad! ¡Todo capa! ¡Todo capa! ¡Todo capa! ¡Todo capa! ¡Todo capa! ¡Todo capa! ¿Qué era? ¡Halo! ¡Halo, mi amigo! ¡Sarihueya! ¡Soy Don Day! ¡Ah, Don Day! ¡Si, si! ¡Estoy por llegar! ¡Estoy emocionado! ¡Seis meses sin verlos! ¡Ah, bueno! ¡Tengo una partida! ¡Pues vaya! ¡Ya! ¡Chau! ¡Chau! ¡Me colgó! ¡Ja! ¡Ha de ser lo emocionado que está! ¡Si! ¡Mínimo me esperan con una sorpresa! ¡Ya los quiero ver mis pequeños actores! ¡Seis meses sin verlos! ¡Chicos! ¡Ya vienen a Don Day! ¡Ya saben lo que tienen que hacer! ¿Ok? ¡Pónganse en su posición! ¡Sí! 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 ¡SORPRESA! ¡Sí! 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 ¡Ya la extrañé! ¡Ya la extrañé mucho! ¿Qué hicieron todos estos seis meses? ¡Seis meses sin verlos! ¡Valeriche! ¡Sigue cachetón! ¡No! ¡Dond Day! ¡En estos seis meses te hemos extrañado día tras día! ¡Oh! ¡Gracias, Sarigüeya! ¡Yo también te extrañé! ¡Yo he llorado todos los niños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero tú siempre lloras! ¡Pero gracias! ¡Es verdad, Don Day! ¡Te hemos extrañado demasiado! ¡Es más! ¡Denemos otro abrazo! ¡Abrazo! ¡Los extrañé bastante! ¡Los extrañé! ¡Ay! ¡Qué lindo imaginarme! ¡Pero bueno! ¡Tranquilo, Don Day! ¡No te emociones! ¡Deja que te sorprendas! ¡Ya quiero ver esa sorpresa! ¡Pepa y agua pa' la seca! ¡Todo el mundo en pastilla! ¡Ya en la disco! ¡Para la seca! ¡Todo el mundo en pastilla! ¡Ya en la disco! ¡Vamos! ¡Muéltelo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Y te quedan tres? ¿Pues se le voy a por si acaso quién era? ¡Ah, Don Day! ¡Ya regresa después! ¿Qué? ¿Se le voy a Don Day? ¡Sí! ¡Don Day! ¡Don Day ya llegó! ¡Apúrenme! ¡Hay que hacer una fiesta sorpresa! ¡Ah! ¡Hay que pisarle a los chicos! ¡Sí! ¡No tenemos tiempo! ¡Vamos! ¡Es la partida! ¡Es la partida! ¡Ya no importa! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Don Day ya llegó! ¡Sí! ¡Don Day ya llegó! ¡Don Day ya llegó! ¡Don Day ya llegó! Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Juntos a los likes! ¡Vamos con la locura! ¡La, la, 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 la! ¡Ya vamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para veces en Youtube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, 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 la! ¡Y dale like! ¡Ay, Chilenita! ¡Ya me toca! ¡Más tarde, Poco! ¡Primero los mayores, después los menores! ¡Si yo soy más grande que tú! ¡Eda, yo te gano, pues! ¡Entonces por qué eres pequeño! ¡Es que no me comí la sopa, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Chilenita! ¡Poco! ¡Dond Day! ¡Ya! 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 ¡Dond Day ya llegó! 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 ¡Sí! 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 ¡Dond Day ya llegó! ¡Dond Day ya llegó! ¡Dond Day ya llegó! ¡Dond Day ya llegó! ¡D 95! ¡D 95! ¡Chica, chica, chica no exista! ¡No es importante qué decirles! Sí, es importante que tienen que parar el juego. Sí! ¡Sí! Porque para que no vengan a interrumpir el juego de Ley tiene que ser importante. Ajá. ¿Qué pasó? No, mejor yo. ¡No, mejor yo! ¡Dond Day ya llegó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí, dónde está? Ya llegó ¡No puede venir tu sorpresa! ¡Hay que hacerle algo ya! ¡Sí, yo me cerco de los globos! ¡Yo voy a la torta! ¡Yo la música! ¡Yo la boca hice! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Yo soy Ruli Yo soy Mane Y juntos somos los Ruli Mane La resolía No puede ser, manes Esa sabandija otra vez va a regresar Sí, oye, tan bien que nos iba Y ahora por culpa de ese Dondai Nuestros planes van a volver a fallar Sobre mi cadáver, manes Tengo un plan Antes de que Dondai llegue Esos pequeños ractones van a desaparecer No me digas que vamos a poderle volver a hacer la vida imposible a esos pequeños ractones Sí, manes ¿Tienes un plan? Sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿El plan? Así es, manes El plan Pero... Dime el plan, pues ¿Cuál es el plan? Eso hay que pensarlo, loco Tú siempre con tus cosas, joven No me dices, pues Bueno, bueno Pero de que estos pequeños ractones desaparecen Antes de que llegue Dondai ¡Desaparecen! ¡Wajajaja! ¡Wajajaja! ¡Wajaja! Gracias Cierra ¿Qué quieres que cierre? La sierra, loco, para hacer ruchas Ah Cierra Ahora sí, brocha Brocha Pico Pico ¿Qué haces, loco? Me dijiste que te dio un pico, pues y te dio un pico El pico, oye Ah, pico no hay, pero sí hay combo Ten Me sirve Spray He terminado de reparar el arma casi miniatura Ruli, ¿entonces ese era tu plan? Sí, manes Ruli, pero recuerda que ese plan lo utilizamos la vez pasada y fallamos en el intento Esta vez no, manes, porque esta vez los voy a hacer tan chiquitos que los voy a meter en una ciudad hecha maqueta Y así Donday nunca los va a encontrar Ruli, eres malo No, manes, tú eres más malo No, Ruli, tú eres más malo No, manes, tú eres más malo No, Ruli, que tú eres más malo ¡Ya, hoy! Yo pico No, no, tranquilo No, no, tranquilo No, no, tranquilo Tranquilo, Ruli, tranquilo Los dos somos malos y punto Y tú, suscríbete y dale like, o si no, también te hacemos miniatura Y Donday nunca va a encontrar a esos pequeños ratones Uajajaja Uajajaja Uy, no sabés, estoy súper, súper emocionada por la llegada de Donday Sí, después de seis meses tan largos, seis meses tan largos Pero yo le tengo esto para su sorpresa Para que esté tan contento Bueno, pero eso no es nada Yo traje estos pitos y estas trompetas para gritar a los cuatro días de la llegada de Donday Sí, qué emoción Sí, me emociona mucho Manes, ahí vienen nuestras primeras víctimas Sí, Ruli, no falles, no falles Tú, tranquilo, manes Que yo nunca fallo Ay, sí, Donday, una cosita Después de la fiesta de Donday y todo eso, lavarán los vasos ¿Por qué ratoncitos? Porque no son míos Pero esos vasos son de plástico, los vasos se botan No, Dana, hay que reciclar ¡Ratoncitos, esos vasos están gigantes! ¡Oh, nosotros somos muy chiquitas! ¡Bien! ¡Bien, Ruli, les diste! Sí, manes, ahora sí, manes, a seguir con nuestro plan Pero apúrate que ya viene Donday Vamos, man Vamos, vamos Un rabo verde, un rabo azul, un rabo rosado, un rabo... Poco, mire, conseguimos globos ¡Perfecto, chilenita, la sorpresa te va a quedar maravillosa! Sí, pero recuerda, Poco, que ella misma viene Donday Y tenemos que ponerle globos adentro Sí, sí, sí ¡Wow! ¡Poco, son unos piojos! ¡Noooo! Bien, Ruli, les diste Esto ha sido pan comido Así cuando venga Donday Ya no va a existir ningún pequeño ratón Y lo mejor de todo es que Donday no va a tener sorpresa O sí va a tener sorpresa ¿Y cuál es la sorpresa? Que él va a venir y la sorpresa es que no va a tener sorpresa Entonces su sorpresa va a ser que la sorpresa que le tenían No va a ser la sorpresa Y esa va a ser su sorpresa Pero la sorpresa es que Donday se va a sorprender Porque no tiene sorpresa Y eso No, pero en sí sí va a tener sorpresa ¡Ya, oye, que me estoy trabando, loco! ¡Me estás haciendo un revolú! ¡Ya, vamos a seguir con los otros! Sí, bueno, vamos, Ruli, que ya nos faltan pocos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Por fin mi plan maquiavélico va a salir como yo quiero Oye, Ruli Esta parte del plan no la sabía ¿Me la puedes explicar, por favor? Claro que sí, manes Una vez que ya hicimos a los pequeños ractones miniatura ¡Cállense! Bueno, manes Te sigo explicando Ya una vez que hicimos a los pequeños ractones miniatura Los vamos a meter en esta ciudad Y así cuando llegue Donday Va a creer que lo abandonaron Y que se olvidaron de él Oye, Ruli Este plan sí que nos va a salir perfecto ¡Sí! ¡Wajajaja! ¡Wajajaja! ¡Cállense! Ahora sí, manes Ayúdame a meter a estos pequeños ractones en esta ciudad ¡Donde nunca saldrán! ¡Wajajaja! 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 ¡Wow, Ruli! ¿Y para qué pusiste esto? Oye, manes ¿En serio que no sabes para qué puse esto? No ¡Me claves y darte uno, loco! ¡Esto es para que no se escapen los pequeños ractones! ¡Wow, Ruli! Y también eres inteligente Porque lo pusiste de vidrio Para que no se den cuenta Y las paredes sean invisibles Sí, manes Yo sé que soy muy inteligente Muchas gracias Bueno, ¿y cuál es el siguiente plan? Meter a los pequeños ractones Aquí ¡Cállense! Ahora sí, manes Sigamos con nuestro plan ¡Wajajaja! ¡Wajajaja! Pásame a los pequeños ractones No me metan a ver, Ruli No vas a volver a ver a Don Day nunca más ¡Wajajaja! ¡Sáquenme la chica! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quieres ayuda? Ten, Ruli Mételos en la maqueta Don Day va a creer que ustedes lo abandonaron ¡Wajajaja! ¡Wajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no hay nada sin Don Day! ¡No hay nada, don Dios! ¡Donday no los va a volver a ver! ¡Vean donde estoy de Don Day! ¡Vean donde estoy de Don Day! ¡Vean donde estoy de Don Day! ¡Vean donde estoy de aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que lo olviden! ¡Que lo olviden! ¡Sí! ¡Cállense! ¡No los vamos a dejar salir! Ahora sí, manes Ahí vamos a esconder esto Para preparar todo Para la sorpresa de Don Day ¡Chicos! ¡He llegado! ¡Mínimo todos me están esperando en el parque! ¿Qué le pasó al parque? Pensé que me estaban esperando en el parque Pero mínimo están adentro Esperándome todos Con la mega sorpresa ¡Muero por ver a mis pequeños actores! ¡Acompa! ¡Peligro! ¡Ha de ser una broma que me quieren hacer mínimo! Todos están adentro Esperándome para decirme ¡SORPRESA! ¡Acompáñame camarita! ¡Acompáñame! Nadie le he echado rosas A las aguas ¡Ve que diga! Nadie le he echado aguas A las rosas Como que si nadie viviera aquí Durante seis meses El tiempo que yo me he ido ¡Ha! ¡No importa! ¡Mínimo mis pequeños actores Me están esperando adentro Para decirme ¡SORPRESA! ¡Acompáñame camarita! ¡Acompáñame! ¡SORPRESA! 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 Parece que ni viviera nadie acá ¿Dónde estarán mis pequeños actores? ¡Niños! ¡Hasta eco hay! ¡Hay alguien aquí! ¡Cálculo! Ahora es bueno un ratito con el eco Pero me preocupa ¿Por qué todo está desalreglando? ¿Eh? Mi imagen no está en la foto ¡Ay! ¡Mi imagen no está en la foto! ¡Niños! ¡Si esto es una broma! ¡Es de mal gusto! ¡Cuidado que me van a saltar por atrás! ¡Niños! ¿Dónde está mi sorpresa? ¡Han dañado mi imagen! ¡Mi pantalla está rota! ¡Esto no es una broma! ¡Esto es de verdad! ¡Dónde está mi niño! ¿En qué terminará esta historia? ¡Dondai no encuentra a sus pequeños actores! ¡Los rulimanes al parecer por fin tendrán la victoria! ¡Mientras los pequeños actores no saben cómo salir de esa maqueta! ¡Dondai encontrará a los pequeños actores! ¡Los rulimanes por fin ganarán y tendrán la victoria! ¡Los abraza en el siguiente capítulo de Mis Pequeños Actores! ¡Suscríbete y dale like!